Semana Santa por y para la vida es el nombre de la estrategia que puso en marcha el gobierno del alcalde Jorge Iván Ospina con el fin de agilizar la vacunación contra la COVID-19 que se adelanta en la capital del Valle. Si es mayor de 70 años y no tiene y no lo han citado en agenda, puede acudir a cualquiera de nuestros megacentros con su cédula y con el registro de la EPS respectiva. El esfuerzo debe ser vacunar a todos los mayores, hombres y mujeres, por encima de 70 años. Frenar la velocidad del contagio del virus es una de las prioridades del gobierno distrital. El alcalde reiteró las medidas que regirán durante la semana mayor. No se puede ir a procesiones, no se puede ascender a los cerros tutelares, no se puede ir a los ríos. Tendremos toque de queda a partir de las 10 de la noche con dos horas para que las personas que terminen puedan regresar a su casa o para que los establecimientos públicos puedan ajustar sus tareas. Recuerde que Cali se encuentra en alerta naranja debido a la temporada de lluvias, por lo tanto se invita a los ciudadanos a permanecer en casa y ser guardianes de vida, respetando las medidas de bioseguridad porque el virus no se ha ido. Cali se encuentra en alerta naranja debido a la temporada de lluvias,